Una palomita blanca de piquito colorada Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayab Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, 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 que volviera su nidito Aunque de dolor me muera Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, currucú, que volviera su nidito ¡Suscríbete al canal!